Comenzaron a crecer en áreas cultivables para potenciar aquí el desarrollo de casi una treintena de variedades de frutales. Unas 617 hectáreas de mango, en las que se incluye la de la VPC Guanaroca, distinguen en esta área del sur por la calidad de su pulpa para la exportación. Estamos terminando la industria, una industria donde ahora adquirimos un equipamiento por PADIC, por el proyecto de desarrollo local, donde debemos estar poniendo la puesta en marcha antes que termine el año. Este equipo nos va a traer nuevos beneficios, porque vamos a poder estar ofertando un producto con una terminación mejor. La siembra de lima persa y la preparación de tierras para el cultivo tapado de otros rubros exportables son acciones que poco a poco implementa este colectivo sin fueguero. Llegar a 10 casas de tapado, esto nos va a traer consigo tener una mayor cantidad de vegetales frescos y con unas condiciones de más calidad. Logran encadenarse con la empresa Cítrico Sarimao y la de acopio con ventas en fronteras, lo que les posibilita el empuje productivo y una mejor situación financiera. En un mes yo he ganado 4.000, 5.000, según veo el fruto, como se ve que uno está trabajando y se ve que además haciéndose las cosas. Con el proyecto de desarrollo y vinculado al turismo, un turismo de senderos, donde el visitante pueda tener y poder disfrutar de todas las bondades que tenemos acá en la finca, que es la variedad de frutales y también el contacto directo con la naturaleza, los animales, el módulo pecuario, también los lagos que los tenemos sembrados. Queremos sembrar ahora los lagos con colosoma, una variedad de peces que se alimenta de vegetales con el objetivo de aprovechar todos los desperdicios de la industria. De ahí que la MIPIME Tropical Hawthorne sea una perspectiva para el desarrollo integral y posibilite valores agregados a las producciones de la finca La Isabela en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.